El mexicano tiene tradiciones muy lindas, una de ellas es llevar una comida tradicional a su hogar en ciertas fechas como es el pan de muertos, pero también tiene otra bastante bella y valiosa que es el ayudar al prójimo. En Drogadictos Anónimos trabajan en un mecanismo para combinar ambas situaciones. Dado que son una organización sin fines de lucro, buscan el mecanismo para hacerse de recursos y seguir apoyando a las personas que así lo requieren. Es por ello que tienen una panadería que realiza panes de muertos bastante deliciosos con la capacitación adecuada para su personal. Los invitamos a que conozcan este sitio y conozcan también de las palabras de uno de sus miembros qué es el servicio que ofrecen. Bueno, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro en la cual nos dedicamos a rehabilitar a personas con problemas de drogadicción y alcoholismo. No cobramos, es un apoyo totalmente gratuito. Nosotros nos dedicamos a producir productos de repostería, que es la manera que solventamos los gastos y es como seguimos adelante apoyando a más personas a que puedan cambiar y corregir el rumbo de su vida. En esta ocasión nosotros elaboramos un rico pan de muertos por las temporadas que se nos avecinan. A su vez, este pan nos permite los ingresos y la manera que seguimos adelante apoyando a más personas. La capacitación que reciben los miembros de este sitio es por parte de los proveedores, por lo cual sacan el mejor rendimiento a cada uno de los productos y por ende su mejor sabor. La organización también cumple con toda la normativa especificada por el gobierno para el cuidado de personas enfermas. Dicha organización sirve en varias ciudades, por lo que le recomendamos esté pendiente a las diferentes zonas donde estarán realizando la venta para así ayudar a las personas que requieren una nueva oportunidad de vida. Informa Par de 113, Javier Magaña.